¡Banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vean nomás al Speedman, ya trae el nuevo. ¡Ah, perro! ¡Si le inviertes, hijo de sus! Bien jugado. No presuma su expulsión. Exactamente es lo que quería decir, güey. Ven, digo, irá como presume, men, que le sobra el dinero, así. ¡Ah, perro! ¿Pero la escuela? ¿Cómo es pura pinga? De hecho, no hubiera comprado el pase anterior, banda, porque este phobie sí está roto. Ese gato sí está potente para... Se re confundía de huevo, pa. Esa cosa sí está muy rota, por lo que he visto, men. Hace rato estaba viendo un video de un guacho de Brawl Stars, men. Que lo jugó y el vato se parte en dos, men. No entiendo muy bien cómo funciona, pero se parte. Oye, ¿por qué dice Atraco 50 de 50? ¿Qué está pasando? Noqueo, noqueo. Ya saben que yo soy team noqueo siempre, siempre jugar noqueo. Atraco 50 de 50. ¿Qué se supone que es eso de 50 de 50, men? Me están diciendo cosas, pa. A ver, ¿qué dice, pa? Ayer nos ganó RT. ¿Quién es RT, pa? Eh, quiero que Orlando vea cómo funciona. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Ok, no sé quién es RT. Este, noqueo. Ok, mi compa, yo, según yo, esa cosa se parte a la mitad, ¿no? Entonces, si quisiéramos ganar, debería agarrar a Grom. Pero... Ahorita voy a mostrar cómo se juega el vie... Bueno, mejor no. El viejo es re malo. Este, la planta. Y si me vuelvo perú... Ajá, del perú, men. No, no. Voy a hacer este, ¿va? Te voy a enseñar cómo se juega este vato. Este, suena... Digo, este... Vámonos, estoy listo, pa. Les voy a enseñar cómo se... No sé por qué voy a jugar ese men hoy, men. Tengo ganas. ¿Cómo se llama? Rico, ¿no? Me gusta, pa. Es que me gusta poder tirar así guamazos que rebotan en la pared, men. Y suman molleras. Y suman así el... Está chido. Yo quiero este skin, guachón. Nada más para hacerme la... Digo, para jugar. Ajá, claro. O la del pelón este. Men, la neta sería mejor si estuviera pelón. Van a eso de que sea una máscara y le quiten can. Ojalá el primo fuera pelón. Nada más porque sí, ¿sabes? Ok, tal vez vengan por acá, pa. Ellos sí tienen un grompa. ¿Viste cómo me peleo con la pared? Esa pared tiene miedo, viejo. Por este arbusto no viene nadie. Ya lo confío. Venga, Saturroy. No manches, Tile. Bueno. Me funó de dos, puerco. Es que esa tipa hace mucho damaje, ¿eh? Mira, el serio ya casi está tan bien. Me conterió muy feo, pa. Yo no pensé que de dos ya fuera. Ok, y el speed según yo... Buena, buena. Se cargaba en el gromo. Oye, ese gromo estaba muy torombol, ¿eh? O sea, yo no sabía que ellos tenían... Bueno, debía de haberlo sabido porque aquí dice, ¿no? Pero yo no sabía. Serios, está re fun. Opa, serios, está... Lo bueno es que el speed está muy OP. Ok, ok, ok. Según yo es... Ah, en eso te curas. Es verdad. Vete a la burger. Ok. Según yo, el brawler del speed está re OP. Aunque no entiendo muy bien cómo. A ver, a ver. De momento los tienen cerrados. No van a por él, por el wey. Mira, ahí es cuando se parte, men, y vuela el wey. De lo como vuela, ve lo como... Pero según yo eso... Ah, amigo. Las dos atacan a la vez, ¿no? Sus dos partes, men, se divide y atacan a la vez. Ok, tengo que tener mucho cuidado porque esta vez no quiero ser funaba tan pronto. Así que voy a ir por acá. Va, le pongo pared. Venga, satumante. Ah, vete a la... Adiós. Tengo que tener mucho cuidado. No, Penny, te furaron. No te tocaba, carnal. Ok, tengo que esquivar los ataques de este... Mira nomás cómo esquivo ataques de este pendeje. Ve, 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 ve. Soy una máquina. Yo del coite. Uy, esquivo. Esqui... Au, au, guau, guau. Ok, ok. Esquivo. No esquivo ni burger. Ok, ok. La pared me ayudó. Men, auxilio. Auxilio. Me desmayé. Adiós, perro. Ok, ok. Me fui, me fui, me fui, me fui. Me tengo que esconder rápido porque van a venir, van a venir, van a venir, van a venir. Ok, me peleé, Baltasar. Me peleé. Me peleé. ¿No saben dónde estoy? No manches, estoy... Bueno, estoy solo, estoy solo. Soy soledad. El Grom no sabe dónde estoy, pa. Men, no te trabes para que voy... Ale, pendeje. Te crees bien chingón, tú. Bueno, se hizo lo que se pudo. Men, no me pude bajar al Grom, pa. Casi me lo bajé. Si hubiera tenido la ulti, viejo. Si hubiera tenido la ulti, mi perro. Pero no la tenía, chale. Y es que nos comimos el ataque de la loca esa, men. Ok, ok. Ok, alguien más. No manches. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Men, literalmente no hago nada, pa. Ya estoy todo funado, viejo. Esa es mala suerte. Ok, ok. Yo lo distraigo, Penny. Yo lo distraigo. Tú llégale por el otro lado, pa. Mira, mira. Soy la distracción, Penny. Venga, tu madre. Yo no sabía que estaban todos ahí, pa. Tía, pa. Hola, yo no sabía que estaban todos ahí. Men, ya no me gustó este brawler. Hay mucha pared, pa. No puedo hacer nada. Ok, el speed está funadísimo. Todo menso. Bueno, Penny. Ah, tiene un cañón así de mapaches, ma. De machapes. Ok, ok. Mira, Sirius, alarga la partida. Yo sé lo que te digo, papi. Yo soy el coach. Alarga la partida, mi perro. Alárgala. Alárgala. Mira, el puerco se va a tener que acercar a ti. Sí, funciona así, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Le rompió el barril. Sí, mira, se tiene que acercar a ti porque el muro así de veneno, pa, toxicidad y así de hate. Ok, y el puerco le construye, le pone pared. Mira, el machape, pa, ya está haciendo la disparación. Ya se me trabó. Ayúdenme, por favor, muévanme. El machape está haciendo la disparación, pa. Y Funa. Es que ayer aprendió tanto de mí este joven. Se re quería quedar con la fama, hombre. Ok, ya no quiero ser rico, pa, ya no quiero ser rico. No me gusta. No, sí voy a ser, voy a ser, va a ser. A mí me vale burger. Este, no hice nada, ¿eh? Nomás. Pero es que tenían el grom y tenían cosas así bien locas, pa. No hice absolutamente nada, pero... Esta sí voy a hacer, esta sí voy a ser, va a ser, va a ser. Igual el Serious aprendió todo de mí, pa, ayer que jugué en Penny. Con una maestría sorprendente, viejo. No, hombre, pa, no, hombre. Te hubieras visto cómo jugué yo ayer Penny. Ok, tienen el Transformer, el vato karate, y el de las bombitas, que es el que más nos va a fastidiar, pa. O sea que ojalá, este, pues, exploten. Ok, ok, por allá viene alguien, pa, el niño karate viene por allá. Ya me está molestando de las bombitas, ¿quién lo diría? Ojo, le di, le di, le di, perfecto. Ese güey le está aventando su zapato a mi compa. Ese, no hay derecho, pa, le está aventando su zapato a mi compita. El de las bombitas nos está fastidiando justamente como les dije que iba a pasar, porque cómo molesta ese pichy brawler, pa. Ok, ok, por allá. No tengo manera de llegar. Men, 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 estoy cajeteando, me voy a dar un zapatazo. ¿Y la Transformer, pa? Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es Transformer, men, porque... Ok, mi compa se va a comer un pujberto. Es Transformer. ¡Ay, qué buena salvada, perro! Tranqui, yo te salvo de este pendeje. Atrás, perro, aléjate de mi compita. Me curo, me curo, me curo, me curo. Me curo, me curo, me curo, me curo. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo, la verdad. Yo, este, creo que... Inga, turroña. Ok, otra vez tú, Penny. Rífate. Es que, guacho, tengo muy poquita vi... Ok, qué buen barril, eh. No, pues mi compa contra un Transformer no le veo futuro, eh. Chale, men, es que ayer no les dije qué hacer cuando te enfrentas a Transformers, pa. Falla mía. Mira, sí la regué, pa. Vamos a jugar bien esta vez, vamos a jugar esto bien. Esta sí vamos a jugar la chido, pa. Ajá. Es que les estoy dando... Ojo, ojo, ojo. Este puerco es mío, si lo encuentro. Si lo encuentro, este puerco es mío. Si lo... No lo encuentro, no lo encuentro. Vale, perro. Eh, eh, visteza, viejo. Venga, tu madre... Me aventó un zapato. Te dije que podía jugar bien si quería. Excepto si me aparece un güey y me da zapatazos. Men, ese vato cubrió por... Oye, acabo de pensar en... Mira, si hubiera puesto el cuerpecito aquí, si hubiera podido ir por este lado, le hubiera hecho la encerrona, men. Está muy padre. Y mira, lo puso donde se puede curar, perro. A la burger, qué talento. Ojalá si fueras para la escuela, hijo. Lo puso donde se podía curar, viejo. Ok, va a ser la primera vez que voy a tener lista mi última. Me encanta la vida. Cuí, cuí, cuí. Nada más por aquí. Ok, ya ingas a tu roña ese vato. Ok, espérate, me curo aquí. Me curo, me curo. Esto cura muy recio, eh. La potencia de curación de esta cosa, pata muy recia. Ya se fundaron al que molesta, viejo. Perfecto, perfecto. Ok, ese puerco va siguiendo a mi compa, el Penny, con su machape. Nada más que... ¿Dónde está el transformer, pa? Ya me trabé, ayúdenme, por favor. Escucho borroso. ¿El transformer dónde está? Yo siento que está por acá, ¿no? Pichis transformer, puerco. No, no lo veo allá. ¿Aquí pudiese ser? Aquí. Y mi compa peleándose con los dos, ¿no? ¿Qué pasó, Penny? ¿Qué pasó? Ok, ahí hay alguien, pa. Yo vi a alguien por allá. Yo vi a alguien por allá. Somos tú y yo contra el mundo, Penny. Ok, Penny, cuidado. Ese güey está aventando su zapato, men. Puerco. Puerco. Es el que se los chinga de copel, men. Ira, ira. Le esquivo el zapato. No, le esquivo el zapato. Espérate, déjame, culo. Ok, mi compa, mi compa. Mi compa se fue a pelear con el de los zapatos. Él solo... Ok, perfecto. Primer funa. Se me peló. Buena, Penny. Nos la peló con todo y su zapato. De jugador. Oye, ¿sí estoy grabando? Ah, sí, sí estoy grabando. Nueve minutos hablándole al celular sin grabar, ¿te imaginas? Bien jugado, bien jugado. Siendo MVP, ¿qué dice ese puerco? Siendo MVP en las dos. Buena, ya cállatelo, sí, con serios. Ya cállatelo, te crees bien chido tú, pero... Ay, por favor, te estamos dando chance, men. Te estamos dando chance. Todo menso, bien jugado. Oye, sí me gusta mucho el brawler que trae este güey, ¿eh? ¿Alguien me compra el pase? ¿Alguien me compra el pase? Ay, se salieron, men. ¿Cómo los quiero? Vente, Moni, vente, vente. Ya, dile, acepta que eres hombre. Acepta tu hombría, Moni. Así es, naciste... Naciste... Es que no sé qué tanto me va a ofunar YouTube sin mis mensajes. Yo sé que naciste niñe, pero te está saliendo barba. Acepta tu hombría, Moni. Bueno, no me acuerdo si Moni si era bata o era bata. Pero, este... Yo respeto, yo respeto porque yo también he escogido en... En juegos, ¿pa? En juegos así de pelea o de aventura, no sé. He escogido una mona china muy bonita. Para vestirla bonita, para que sea diva. Ajá. No sé por qué esa necesidad masculina de ponerte el Raquel en un videojuego... La domina hombres 47, te ponías en el juego, ¿no? Y te ponías una faldita que combinaba bien chingón con tus zapatitos, men. Yo estoy seguro de que no soy el único... Ok, viene un cuervo, pa. Viene un cuervo, me quiere hacer la envenenización. Eso es muy peligroso para mí, la verdad. El cuervo se nos... Ayúdame, güey, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, güey, ayúdame. Ok. Inga, tú salió el vato del globo. Espérame, pa, espérame. Déjame, curo, déjame, curo. El cuervo está por acá. Me curo, me curo, me la... Me curo, me curo, me curo. Ayúdame, güey, ayúdame, ayúdame. Chale, men, no pude hacer nada. Es que era por un lado y era por... Adiós, Luis Ángel, en paz, descanse. Es que venía un vato por un lado y venía un vato por el otro, pa. No salió por atrás el puerco del globito. O sea, ir a Moni, pa. No, hombre, Moni, ya te dieron por todos lados. Ay, pobrecita Moni, pa. Así se la cargó su... Yo culpo de todo a Luis Ángel, pa. Yo culpo de todo a Luis Ángel. Ok, por aquí está el cuervo, pa. En cualquier momento nos brinca, estoy seguro. Otra vez viene el puerco del globo, guacho. Otra vez viene el puerco del globo. Ah, no, no salió. Nomás lo activó. Ok, fue bait, fue bait. El compa cuervo está fastidiando a nuestros compas. Váyanse a la burger perros. Ok, ok. Los corrí con la ulti, pa. No los funé, pero los corrí. Ok, ese güey está tirando sus bebés. Ese güey... Tienen mucha vida y mucha magia, pa. Ojo, ese güey tiene un droncito, men. Ah. Grande, Moni. Qué buen power. No hizo nada, men. Un capo la Moni. Nos funaron pa' nos... Ojo, ojo, ojo. Y Luis Ángel no lo apoyó, men. O sea, el puerco del Moni se fue solo a que lo fué. En paz descanse. Es que, ¿sabes qué? Tenían... Eran más o menos lo mismo, pero con mejor vida. Nada que hacer. Y nosotros medio malos, mala puntería. Yéndonos al frente, valiendo burger. Culpo de todo a Moni. Pero también a mí mismo. Porque tenemos que aceptar las responsabilidades de las cosas que hacemos, pa. ¿Cómo me voy a poner ese Moni si ya lo traes tú? Pendeje. Aparte, soy demasiado bueno con ese brawl. Soy muy bueno con ese... En esta temporada se supone que Grey es detective junto con la calculadora nueva, ¿no? Qué capos, ¿eh? A mí me hubiera gustado ser detective, pa. Imagínate ir por ahí diciendo... Así es, señora. No le embarazó a usted una paloma. Ni que fuera la virgen. No diga así, pa. Descubriendo misterios, pa. Como el Shaggy y el Scooby-Doo-men. La nueva serie de... No sé si vieron, pero sacaron una teoría, pa. Bien perrona para ponerle fin a la horrible serie nueva de Scooby-Doo-men. De que el Scooby-Doo... Digo, el perro-men. ¿Cómo se llama? Ajá, el Scooby. Este, podía reiniciar los universos o algo así, pa. Cada vez que lo descubrían y que era un perro que habla. Lo cual sí tiene mucho sentido, pa. Porque, o sea... Mira, en el video que les digo, men. Este, básicamente dicen que... O sea, es una animación muy chida, pa. Y muy rara. Que básicamente, Scooby-Doo... Pues es como un dios, pa. Porque es un perro que habla, ¿sabes? ¡Suéltame, perro! Me afunaron, güey. Es un perro que habla. Entonces, los perros no hablan. Estamos de acuerdo. Tu compa les quiso. Los perros no hablan, pa. Estamos de acuerdo. Luis Ángel te va a salir por un arbusto y te va a follar. Ajá. Te estoy diciendo, mento. Menso el vato. Este, entonces... Vilma descubre al perro. Y le dice, ¿qué pido, güey? ¿Cómo puedes hablar si eres un perro? Y le dice... Me has descubierto una vez más. En cada universo siempre estás chingando tú. Puerca y así, pa. Y la descubre... La descubre, men. Descubre que es un animal de otro planeta o algo así. Es un dios, básicamente, del Scooby. Y... Pues, lo delata, men. Se lo funa. Ok, ok. Voy a funarme esta... ¿Te crees bien ch... Bueno, ya sigo con mi teoría, ¿no? Este... Ajá. Sí. Y entonces el Scooby dice, tengo que reiniciar este universo. Y reinicia el universo, pa. Y se funa a la Vilma y eso. ¿Qué funadoto nos acomodaron, pa? Es que ese güey no le sabe a Grey, obviamente. Chale. Es... Ajá, men. Está muy padre eso, eh. Y no sé si ustedes vieron la animación, pero está muy, muy buena. Y sería un buen final para esa serie, porque la gente de esa serie sí está bien horrible. Ok, espérate, pa. Ok, esta puerca no... ¿Cómo nos va a estar funando, men? Si es como cuando... Ok, ok. Inga, tú. Eso estuvo potente, pa. Eso estuvo. Me envenenaron, güey. Alguien envenenó el abrevadero. Se van a funar a Luis Ángel por acá arriba. Se van a... Luis Ángel, Luis Ángel, Luis Ángel. Mamo, mamo, Luis Ángel. Ojo por allá. Un puerco de ellos tiene muy poquita vida, pa. Viene el cuervo por acá, me va a brincar. No manches, quedé solo. Siempre queda el machingón solo. Nada que hacer, men. Nada que hacer. Mis compañeros me abandonaron. Cristo Rey me abandonó. No tengo nada más que decirles. Yo lo hice bien. El vato que estaba teorizando con lo del Scooby-Doo, ¿no? Bien jugado. Bien jugado, bebés. Váyanse a la burger. Es que, Moni, ¿pa qué te pones al Grey, men? Si sabes que solamente yo lo manejo. Sabes que solamente yo lo manejo, papi. Ya cállate, Luis Ángel. Tú también. Cáiganle. Oiga, sí jugué dos con ellos, pa. O los escorría la primera. Bolita. Oye, ¿por qué hay dos bolitas, men? El multiverso de las bolitas. No entiendo. Hola, hola. Hola, hola, bebés. ¿Cómo están? ¿Quién es usted, la bolita real? Me recuerda mucho a... No, yo soy Volagir. Mira, es una... Una bolita tiene un corazón y la otra bolita tiene... No, tiene una corona arriba. Ok, no entiendo, banda bolita. ¿Cómo así, pa? ¿Cómo? Es la misma. Es el mismo. Es ella. Es patriarcal. O es este... ¿Eh? Ajá. Ajá. Sí. Ok, aquí... Tenemos el güey que avienta zapatos. El viejo brujo. Y la tipa esa que tiene muchísimo damaje. Solamente me preocupa la tipa que tiene muchísimo damaje. Para los demás me la pellizcan bien, pellizcan. Ok, le di a la tipa que tiene muchísimo damaje. No me gusta, pa, porque... Ah, no es el del zapato. Pero vienen dos juntos ahí entonces, men. Eh, eh, le di, le di. Se funaban a la que hace mucho damaje. Perfecto, vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ahora, ahora, ahora. Porco, ahora. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Y tienen por acá el viejo apestoso, men. ¿Dónde está el viejo apestoso? No sé. Se teletransportó el vato del zapato, men. Ok, por acá está el viejo, pa. No lo dejen teletransportarse. Ok, ok, casi no acerté nada, pa, pero lo lastimé. Men, me trabé. Ayúdame, güey, por favor. Déjame curo, men. Déjame curo. Perfecto. Ya nos fundamos, ¿no? Sencillísimo, pa. Es que tenemos mucha ventaja, eh. Porque el peruano es muy duro. Puede acercarse cuerpo a cuerpo. Y puse el otro, men. Está bien potente, ¿no? Usa su ganchito y funa como toro. Men, me trabé. Y la tipa va a venir por acá. Y esa tipa hace muchísimo damaje por second. Quick, arre. Le parlé mucho inglés. Digo, ajá, second. Se funaron a... Se chingaron a una bolita, men, chale. Pero por aquí no... Y se funaron a un viejo, así que es un dos contra dos. Obviamente mi compa va a querer que lo... Yo te protejo, papi. Yo te protejo. Vete, vete. Cúrate, pendeje. Cúrate. Men, te estás dando... Te cubro yo con mi cuerpo hermoso. Pensé que era mi compa, güey. Es que, vato, ¿por qué no te fuiste a curarse? Ahí estaba la cruz, pinche, peruano, pende. Digo, este... Bolita, mensa. Oye, men, ¿serán el mismo? ¿Cómo estará jugando con dos celulares? En la misma cuenta, ¿no? Creo que eso no se puede, güey. Creo que es real ilegal. A ver, por acá viene alguien. Estoy segurísimo, güey. No es cierto, papá. No venía nadie. Me engañé. Y me engañé. Ok, ok, ok. Vale, perro. Ok, banda. Qué buena ulti. Qué buena. Ojo, esa tipa no tiene vida. Esa tipa no tiene vida social. No me la fun... Espérate, papá. Ok, ayudo a mi compa a funarse un viejo. Siempre... Señor peruano, vaya a cubrirse. Ok, ok. Emboscaron al peruano para eso. Men, es que vete para atrás. ¿Ves que no tienes vida y te vas hacia adelante, men? Ahí está. Todo... Me da muchísima ansiedad este vato, eh. Me da... Es que se pasa de burger, pa. Y este estaba muy fuerte, eh. Porque siendo tan fuerte cuerpo a cuerpo contra güeyes de distancia. Nada más se les colaba por un arbusto y los funaba. Bien jugado. Vamos a darle. Este... Y este señor así que siente espíritus en el... Ajá. Me da muchísima ansiedad, pa. Porque no tiene nada de vida y sigue atacando. Si no tienes vida, huye como puerco y vete a curar, men. Ve atacando para que no te persigan. Y corre, perro, corre. Ve a salvarte. Pero va hacia adelante, pa. Y me da muchísima ansiedad, men. Me da muchísima... Me lo tendré que... Digo... Ajá. Lo tendré que expulsar de... Ni siquiera sé si... Pero ¿cómo le hacen para llamarse igual, men? Según yo, uno tenía una coronita arriba. ¿O son compas, men? ¿Son novias? ¿Son ellas? A ver, fíjate. No sepa, está curioso. Como yo nunca tuve amigo, no entiendo eso. Déjame, güey, pa. Déjame, güey. Me curo tantito aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, 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 mira. ¿Qué le estoy diciendo de ese güey? No tiene nada de vida y va hacia adelante. Ojo, ojo. Ese vato lo correteó. Buena, papi. Buena, mi compa iguana. Ok, ok. Se nos peló Penny. Tengo que ir a funarme la yopa, si no, no me voy a llevar. Men, 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 es hacia abajo, menso. Está re menso el brawl, men, cuando no lo manejo así en automático. Ok, ok. ¿Se volvió a pelar? No, 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 no. Está por acá, está por acá, está por acá. ¿Adónde mi perro? A fin, fin, fin. ¿Adónde mi perro? Déjenmelo a mí. Don't mess with my... ¿Qué? No sepa, con mi magia, dijo. Con mi hechicero. No te metas con mi hombre, le dijo. Ese hombre es mi... Ok, por acá está la rubia. Ok, ok, ok. Viene Penny, viene Penny por mí, viene Penny por mí. Hijo del diablo, ok. Me escondo, pa, me escondo, me escondo. Esta loca viene por acá, guachi. Nomás deja que me cure, me lo chingo. Le brincó, le brincó, puso tacitas ahí, pa. Penny piensa que... Ah, se la funaron, pa, se la funaron esa loca por allá. Ok, ok. Le estoy dando un barril, creo. Perfecto, perfecto. Lástima que... Ojo, ahí le di a alguien. Lástima que el barril no recarga la ulti, guacho. Ok, Penny, Penny está muy tocada, viejo. Penny está muy, muy tocada. Perfecto, mi compa Liguana se funa a ese... Inga, tú, al Perú se lo funó un Grey. Qué menso. Ok, ok, se le peló a este puerco. Espérateme, no me puedo moverse, me trabé. ¿Dónde está, pa? ¿Dónde? Nos está dando la vuelta el Grey, pa. Ok, ok. No, no, no. Es que cómo roba ese... Estamos de acuerdo en que este vato le tenía muchísima ventaja al pobre de Grey, ¿no? De hecho, a todos, básicamente, pa, porque nada más se acercaba con su gancho y no le podían hacer nada, güey. No tienen suficientes damajes. Bien jugado, bien jugado. Las bolitas saben cómo jugar. No cabe duda de que lo aprendieron de mí. Oigan, en este video todos me carrearon, ¿eh? Yo no hice nada. Bueno, me da dos grados aquí, porque no es película tampoco. Los videos de Brawl Stars siempre son película, ¿eh? Siempre duran un chiflo, men. Pero chiflo, chiflo. Bueno, ahí nos da dos, güey. Chao, chao. Mira, güey, yo jugué al final con dos bolitas. Qué raro, güey. Me dan mucha curiosidad. Adiós, güey. Chao, chao. Culón.